¿Qué es la leche condensada? Estamos haciendo leche condensada con leche evaporada. Un tarro, un tarro, produciéndolo hasta que sea un poquito espeso y le ponemos un poquito de manjar. Y al costado se hierve el arroz con un poquito de leche fresca y agua con canela y clavo. Una vez que esté listo los dos, una vez que hierva este y una vez que hierva el otro, lo juntamos y le echamos unos cuantos ingredientes de más. Vamos a agregarle vainilla y pisco, un poquito de pisco. Y de ahí, los últimos minutos o el último paso ya es que vaya tomando el punto. Tenemos la piña con almíbar, que es a base de azúcar, agua reducido y la piña. Guindón reducido también y horneado. Agarramos los cuantos de guindones e introducimos el arroz con leche. Sí, con cuidado porque es delicado el papelito de tonito. Hacemos lo mismo con la mazamorra. La diferencia del helado con el sorbet es que el helado lleva leche y el sorbet es pura fruta.